Hola a todos y todas, hoy es trago el haul de libros del mes de agosto. Este mes va a ser un vídeo cortito y es que solo le adqueo cuatro libros. Bueno, uno de ellos me lo ha dado mi madre, es este, que es la Biblioteca de los Muertos, de Glenn Cooper. Como veis está etiquetado de bestseller, es de la editorial de bolsillo. Le costó 10,95, no sé si se verá bien, ahí lo veis. Luego a través de Círculo de Lectores hemos adquirido dos libros que os voy a enseñar. Uno de ellos es esto, es La Marea de Hielo, de Morgan Roach, editorial de Círculo de Lectores, que trata de magia, amor y traición, con esta portada tan chula así saliendo a fuego de las manos. Y también adquirimos Última Llamada, de Laura Falcolara, que es así tapadura. De editorial también Círculo de Lectores y trae muy poquito escrito aquí atrás. Es con solapa y nada, es así en verde. Y luego por último me compré yo, que tenía muchísimas ganas, de la segunda parte de El Amor Empieza a la Hora del Café, si no recuerdo más, de Chusho Jones, pues me he comprado la segunda parte, que es Todas las Mañanas Contigo. La primera es El Amor Empieza a la Hora del Café, exactamente. Este costó 14,95 y bueno, dice, nada es eterno. El tiempo pasa, el café se enfría, el amor se olvida y la gente cambia. Y bueno, estos son todos los libros que me han llegado este mes de agosto. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.